Muy buenos días amigas y amigos de Acústica Noticias, muchísimas gracias por estar con nosotros en una emisión más de este subespacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Yo soy Elizabeth Figuera y estoy muy feliz de que nos estén acompañando en un inicio de semana más, en un lunes más, ya venimos descansaditos del fin de semana, ya recargamos pilas y estamos listos para seguir dándolo todo en esta semana, usted que está en el campo trabajando, que está en la ciudad, vamos a seguir trabajando duro también con usted despertando si nos lo permite con la mejor información del sector agroindustrial a través de los medios que usted ya conoce. En Canal 13 en Alba Visión, Facebook Live en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara, Jalisco y por supuesto el 600 AM en Monterrey y en sus radiodifusoras locales, no olvide buscarnos. También muchas gracias por seguir con nosotros en nuestras redes sociales, estamos en Facebook Acústica Noticias, Twitter Acústica Informa, Instagram, TikTok y YouTube como Acústica Noticias. Nuevamente le doy las gracias por estar con nosotros y aquí comienza su espacio Amanecer Campirano. En las noticias más relevantes del sector le platico que el gobierno de Cuba dio su visto bueno a 30 establecimientos tipo inspección federal TIF de México, esto para que exporten productos cárnicos de las especies bovina, porcina y aviar a esa nación, lo cual beneficia a productores e industria de diversos estados del país. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que de estas plantas 16 obtienen la autorización por primera vez y 14 fueron renovadas, con lo cual se prevé el incremento de la exportación de cárnicos mexicanos a Cuba, que en 2021 superó las 8.600 toneladas de productos porcinos y de ave, lo que coloca al país caribeño como el principal destino comercial de la carne de ave mexicana. Representantes del Ministerio de la Agricultura del país caribeño visitaron plantas TIF en Yucatán, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Veracruz, a fin de constatar en sitio y de manera documental que los establecimientos cumplan con las regulaciones que establece el Sena Sica para el sacrificio de animales de consumo, así como para el procesamiento, almacenamiento y distribución de cárnicos. Al finalizar la inspección, los funcionarios cubanos sostuvieron una reunión con autoridades de inocuidad y salud animal del Sena Sica, a quienes comunicaron que durante su inspección no encontraron deficiencias operativas que pudieran poner en riesgo la sanidad o inocuidad de los cárnicos, por lo que el 100% de las plantas TIF visitadas fueron aprobadas. Y en otras noticias, el bombardeo de nubes que puso en marcha la Secretaría de Agricultura y Desarguiral en Nuevo León, en coordinación con la Fuerza Aérea Mexicana, la FAM y el Gobierno del Estado, permitió combatir con éxito el incendio registrado en la Sierra de Santiago y ha contribuido a la recarga de acuíferos de la zona. La dependencia federal detalló que un equipo de expertos de la Comisión Nacional de Zonas Áridas, la CONASA, a bordo de una aeronave King Air, realizó dos vuelos exitosos, el pasado jueves 14 y el pasado lunes 18 de abril, que incluyeron cuatro horas en total y 100 litros de reactivo que se dispersó en cada ascenso sobre las nubes para propiciar las lluvias. De esta forma, dijo, se generó precipitación en ambos vuelos, la cual fue suficiente para sofocar el incendio registrado en la Sierra de Santiago y generar recargas en mantos acuíferos de Monterrey principalmente con los escurrimientos pluviales. Agricultura también informó que la Fuerza Aérea Mexicana incorporó dos aeronaves más en el proyecto de estimulación y que estarán disponibles hasta que termine la temporada de lluvias. Los aeronaves indicaron que el estado de Nuevo León estaba contemplado en este proyecto a partir de junio, pero ante la situación crítica de sequía que registra, se adelantó la activación de lluvias, toda vez que la zona metropolitana de Monterrey pasa por un periodo cítrico en materia de suministro de agua. Y con el objetivo de impulsar el desarrollo de las actividades agrícolas del país, la Secretaría de Agricultura, a través del Programa de Energía para el Campo en Materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola, apoya a los productores para que tengan ahorros por el uso de este insumo. La dependencia federal indicó que bajo este esquema, en el que participan de manera coordinada las Comisiones Federal de Electricidad y Nacional del Agua, se contribuye a que los agricultores obtengan ahorros en el pago de las tarifas 9CU, que es un estímulo para bombeo de agua para riego agrícola con cargo único, y la 9N, de estímulo nocturna para bombeo de agua para riego agrícola. Detallaron que en 2021, el consumo en conjunto de todos los productores inscritos en este generó una facturación total de 21.127 millones de pesos, pero con el beneficio que establece el mismo, solo se pagaron 7.644 millones de pesos. Desde 2020, se aplica un cargo por esto de energía consumida a 0.64 pesos. En 2021, el ahorro del total de productores inscritos ascendió a 13.482 millones de pesos a nivel nacional, esto en beneficio de 115.701 productores, lo que representa un ahorro promedio de 116.000 pesos anuales por producto. Agricultura resaltó que los estados con mayor ahorro fueron Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Coahuila, Durango, Puebla y San Luis Potosí, que suman un total de 80.966 beneficiarios. Y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la CONAPESCA, inauguró la primera fase de los cursos-talleres del Programa de Concientización y Capacitación en la Construcción, Instalación y Operación de Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas, los DEP, y Dispositivos Excluidores de Peces, los DEP 2022. Detallaron que esta capacitación, impartida por oficiales federales de pesca, contribuirá a reforzar las capacidades y habilidades de los tripulantes de embarcaciones de camarón de alta mar y constructores de redes. Esta formación también permitirá hacer esta actividad camarónera comparable con la que se practica en mares de jurisdicción estadounidense. Esto lo abundó la Comisión en un acto celebrado en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. Los cursos se realizarán del 18 de abril al 29 de julio de este año y están dirigidos a rederos y tripulantes de embarcaciones camaroneras principalmente. Asimismo, se actualizará a oficiales federales de pesca y a personal de la Secretaría de Marina y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semanat, entre otros. El organismo de la Secretaría de Agricultura informó que en el caso del puerto pesquero sinaloense, la concientización y capacitación tendrá lugar del pasado 18 de abril hasta el 19 y es dirigida a rederos. Y al término de marzo, Producción para el Bienestar transfirió 12.528.800.000 pesos al Banco del Bienestar, que este año funge como instancia dispersora en los recursos del programa. Esto lo informó la Secretaría de Agricultura, quien precisó que este monto ha sido dispuesto para apoyar a 1.766.430 productores de pequeña y mediana escala de maíz, frijol, trigo, arroz, otros granos, milpa, amaranto, chía, café, caña de azúcar, cacao y miel de abejas. El programa entrega apoyos directos por hectáreo por productor con el objetivo de dar liquidez a los productores previo a sus siembras o labores culturales, con el fin de que inviertan en insumos y mano de obra relacionados con la actividad en sus predios y así fortalecer su capacidad de producción y oferta de alimentos para sus propias familias, sus comunidades y para la población en general. Y estas fueron las noticias más relevantes del sector. Yo les recuerdo que todas y cada una de ellas las encuentra en nuestras diferentes redes sociales. A continuación, para mí es un placer poderles presentar al primer entrevistado del día de hoy. Él es el maestro Daniel Hernández Montaño. El maestro Daniel es investigador titular de Lina Pesca, adscrito al CRIAP Pátzcuaro, que el día de hoy nos va a platicar acerca de un tema sumamente interesante y que muchos, la verdad, desconocemos. Pero antes que nada, me gustaría saludarlo. Muy buenos días, maestro. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenos días. A sus órdenes, Daniel Hernández, desde Pátzcuaro. Muchas gracias por su tiempo, maestro, y gracias por venirnos a hablar un poco más acerca de lo que realiza Lina Pesca, el CRIAP Pátzcuaro, pero sobre todo de una especie de la que vamos a hablar muy importante para nuestro país. Pero para entrar en materia y ponernos en contexto, maestro, me gustaría que usted comenzara platicándonos un poco más sobre qué es Lina Pesca y qué acciones realiza. Muy bien, mira, el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura es un órgano descentralizado de la SADER, que se encarga de realizar las investigaciones científicas y tecnológicas a nivel nacional para tener las mejores herramientas para la unidad administrativa de la con la pesca, para tomar las mejores decisiones. de nosotros, nuestras actividades están referidas en la ley de pesca y acuacultura, de pesca y acuacultura sustentables, la cual ahí nos dicta qué es, cuáles son nuestros principales actividades, principalmente científicas. Y sin duda hacen una gran labor a la hora de hablar de todo este sector, que es muy importante. Y ahora en específico, maestro, me gustaría que nos contara un poco de ahora qué es el CRIAP Pátzcuaro y cuáles son las acciones e investigaciones que están realizando. Muy bien, el CRIAP de Pátzcuaro, el Centro Regional de Investigación Pesquera y Acuícola, situado en Pátzcuaro, pertenece al Instituto. Es uno de los 14 centros de investigación que tiene el Instituto y que está ubicado estratégicamente en el lago de Pátzcuaro, a las orillas del lago de Pátzcuaro. En este centro de investigación se desarrollan varias líneas muy importantes, entre ellas la investigación científica en embalses. Es uno de los, o es el principal generador de investigación en embalses en México. También tenemos otra línea de investigación que es acuacultura. En esta línea de investigación nosotros nos enfocamos a cultivar y a conocer y a generar investigación científica acerca de las especies nativas principalmente. También tenemos actividades de apoyo al sector pesquero en la región, no solamente en Michoacán, también en Jalisco, Guanajuato, en los estados más cercanos. Las especies que más se han estudiado en este centro de investigación son el pescado blanco, el achoque. Sí, el achoque es una especie, perdón que lo interrumpa, el achoque es una especie muy importante que no conocemos. Justamente de eso vamos a hablar más adelante, pero lo dejo que continúe diciéndonos cuáles son las especies porque son sin duda alguna muy muy importantes. La verdad es que en la región del lago de Pascua y como usted lo menciona alrededor, son bastantes especies acuícolas y pesqueras las que contribuyen sobre todo a la economía pesquera de la región, insisto. Y por eso es muy importante que pongamos mucha atención en esta entrevista porque usted maestro más adelante nos va a hablar un poco más acerca de la primera especie que mencionaba que es el achoque, muy parecida a una de las especies representativas de nuestro país, esa que está en los billeditos. Pero esto vamos a platicarlo un poco más después del corte, maestro, si me lo permite. Vamos a una breve pausa comercial, pero enseguida regresamos aquí con esta entrevista para que la gente pueda conocer un poco más acerca de la investigación que están realizando en torno al achoque. Vamos a una breve pausa y ya volvemos aquí en su espacio Amanecer Campirana. Estamos de vuelta aquí en su espacio Amanecer Campirana por Acústica Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nosotros seguimos en entrevista con el maestro Daniel Hernández Montaño. El maestro es investigador titular de la INAPESCA, adscrito al CRIAP Pátzcuaro, que nos está platicando antes del corte acerca de todo precisamente lo que realizan en el CRIAP de Pátzcuaro y nos está platicando un poco más acerca de las líneas de investigación que tienen en este lugar y, por supuesto, de las especies también que se estudian. Maestro, por favor, ¿podríamos retomar la idea? Sí, claro que sí. Les comentaba que en este centro de investigación nos enfocamos principalmente en dos líneas de investigación, en la evaluación de recursos pesqueros en embalses y la línea de investigación en acuacultura. En la línea de investigación en embalses nos dedicamos a dar las mejores recomendaciones para su manejo. Nosotros nos dedicamos a evaluar prácticamente todos los embalses de México, desde los grandes lagos como el lago de Chapalda, Pátzcuaro, Cuitseo, como las grandes presas como Enfernillo, etcétera. Y damos las recomendaciones para su mejor manejo. Y en la línea de acuacultura nos enfocamos principalmente en especies endémicas y nativas del lago de Pátzcuaro, como son el pescado blanco, la cúmara y el achoque. En el pescado blanco ya tenemos cerca de 25 años trabajando. Con el achoque tenemos aproximadamente unos 15 años trabajando en investigación. Y con la cúmara, la más reciente, tenemos unos 6, 7 años trabajando con ella. Y sus principales líneas de investigación en las tres especies es encontrar, manejarla principalmente, saber conocer toda su historia, su comportamiento, sus requerimientos nutricionales y sus requerimientos ambientales, replicar las condiciones del lago y crear tecnología de cultivo para que se pueda transferir al sector. Ese es nuestro principal trabajo en este centro de investigación. Perfecto, maestro. Y me gustaría que nos platicara un poco más acerca del achoque. Yo la verdad es que no lo había escuchado. Pude ver alguna de las imágenes de esta especie. Y es muy similar al ajolote. Se parece bastante. Pero por lo menos yo no sé qué es el achoque. Yo creo que muchos tenemos esa duda. Cuéntenos un poquito más, maestro, por favor. ¿Qué es el achoque? Muy bien, el achoque es un anfibio que tiene una cola. A diferencia de las ranas que no tienen cola, los purodelos o anfibios con cola se sitúan dentro de, se les conoce como salamandras. Las salamandras son una familia muy, algo grandecita. Es una familia que se llama ambistómide y se distribuye principalmente en Norteamérica. Y más específicamente, dentro de esta familia está el género ambistoma. Dentro del género ambistoma tenemos 33 especies de estos animalitos, de los cuales 17 los encontramos en México exclusivamente. Son organismos muy simpáticos, muy bonitos y que se prestan muy bien a la acuacultura. Estos animales son nativos de esta ciudad, perdón, de nuestro país. Y son organismos que tienen muchas propiedades y muchas dudas científicas, las cuales queremos resolver. Exclusivamente el achoque, este nombre se le da por nuestros antepasados, tarascos o purépechas, ellos lo encontraron y lo describieron y le dieron el nombre de achoque. Pero en realidad, de las 17 especies que encontramos en México, todos son ajolotes, es un nombre común. De estos animalitos, pues se les ha hecho muchos estudios, hay cerca de 2.500 trabajos científicos, porque tienen diversas propiedades. Es que exclusivamente el achoque del lago de Pascuero es un organismo que tiene una condición fisiológica que se conoce como neotenia, que quiere decir que nunca pierde sus características fisiológicas de larva. Quiere decir que siempre conservan sus branquias externas y viven abajo del agua, y ahí se reproducen. Esa es su condición. Neotenica, solamente en México hay 5 especies que tienen esa característica de las 17 que tenemos en México. Oiga, maestro, ¿y cuáles son algunas de las propiedades que tiene, aparte de esta que ya nos mencionaba? ¿Qué otras propiedades consideran importantes del achoque? Bueno, dentro de las propiedades, bueno, de los conocimientos culturales o ancestrales que tiene el pueblo Purépecha, mucha gente lo utiliza como medicina, o tiene ciertas facultades medicinales. Tradicionalmente se hace un jarabe, un jarabe de achoque, que ayuda a problemas de los bronquios, porque tienen algunas características antisépticas. También lo recomiendan como un energético. Comer caldo de achoque para la población Purépecha, dicen que te puede ayudar a resolver problemas de anemia, o para la gente grande, para tener mejor condición energética. Y también lo usan también para cuando las mujeres recién dieron a luz para recuperarse de su gestación. Sí, pero tiene otras condiciones. Estos organismos, casi todos sus tejidos se pueden regenerar. Entonces, eso, de manera científica, es muy perseguido por los investigadores, porque puede regenerar desde corazón, tejido nervioso, tejido hepático, la piel y músculos. Entonces, eso ha dado pie a muchas investigaciones, y obviamente para saber por qué estos organismos tienen esas propiedades. Ahora también, por ese fenómeno que les comentaba de la anemia, también son muy investigados, porque son procesos que ellos, que se están estudiando para conocer por qué sufren este fenómeno. Y muy, bastante importante, porque como lo mencionamos también, los agorotes tienen esta condición, y es algo que se ha venido estudiando a lo largo de los años, y es una condición bastante interesante. Ahora me gustaría preguntarle, maestro, ¿cuál es la condición actual de la choque? Es decir, ¿se encuentra en peligro de extinción? ¿Hay suficientes especies? ¿Cuál es la condición actual de la choque? Bueno, de todas las, no solamente de la choque, de todos los agorotes que están en México, todos están enlistados en la norma, catalogados como en peligro de extinción o bajo protección especial. La choque está bajo esa condición de protección especial. Sí, en años anteriores fue o ha sido muy explotado, pero es muy diverso. Hay muchas teorías, muchas evaluaciones, pero no todas están correctas. Sí, hay población todavía, y por eso es nuestra urgencia de realizar los trabajos de manejarlo fuera del lago de Pátzcuaro. Hay muchos factores en el lago que sí han mermado a la población de choque en el lago. Un dato muy, pues sí, un poco alarmante, pero sí es un dato que tenemos, es que en la década de los ochentas, noventas, se capturaron, que se capturaban en promedio en siete toneladas, siete, ocho toneladas, en el ochenta y siete se llegaron a obtener diecinueve toneladas. Esto quiere decir que era una población muy sana. Ahorita ya no se registra, no porque no exista, sino porque los pescadores ya no lo registran, pero sí hay, porque nosotros hemos hecho evaluaciones en el lago y todavía encontramos, luego colectamos huevo para sacarlo y crearlo y después revolverlo. Es una de las actividades que realizamos en el lago. Entonces, estamos seguros que hay población, sí están mermadas, pero se pueden recuperar. Oiga, maestro, y para finalizar esta entrevista, me gustaría que nos dijera qué acciones están haciendo y sobre todo que le dé un mensaje a la población de concientización sobre nuestras especies marinas en peligro de extinción. Sí, mire, bueno, de las actividades que realizamos ahorita, el centro de investigación en años anteriores obtuvo un permiso. ¿Cómo es una especie que está bajo protección especial por la norma ambiental que les comentaba? Sí, para poderla utilizar o, bueno, investigar, necesitamos un permiso por parte de la autoridad ambiental. Entonces, nosotros obtuvimos una unidad de manejo ambiental la cual nos permite obtener una población, un lote de reproductores e infraestructura para poderlos estudiar, manejar y poder contribuir a su recuperación. La UMA del cría Pascuaro tiene tres objetivos. Una es contribuir a la recuperación de la población. El segundo objetivo es generar información científica sobre las necesidades biológicas de la especie y trabajar en líneas de investigación como nutrición, etología, el comportamiento de los animales, en sanidad y en reproducción e incrementar el conocimiento en la reproducción de la choque. Y sobre todo, perdón que lo interrumpa, maestro, sobre todo esta última cosa que nos menciona que es la reproducción, yo considero que es de lo más importante precisamente para preservar esta especie y evitar su peligro de extinción. Maestro, desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado, pero yo le agradezco muchísimo su tiempo, le agradezco bastante esta entrevista y vamos a seguir muy al pendiente sobre todas las acciones que se estén realizando en torno a este anfibio y si usted nos lo permite retomaremos en alguna otra entrevista más de lo que se está realizando. Sí, claro, estamos a la orden y un saludo para todos. Muchísimas gracias, maestro, él fue el maestro Daniel Hernández, montaño, eres investigador titular de Lina Pesca, adscrito al CRIAP Pátzcuaro. Nosotros vamos a una breve pausa y continuamos aquí en ese espacio. Estamos de vuelta aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Oiga, y el día de hoy le traigo más beneficios de más alimentos. El día de hoy vamos a platicar acerca de un alimento que yo estoy segura no muchos conocen, pero que sigue siendo muy importante tanto como para los productores que lo producen, esto si hablamos a nivel economía, pero también para nosotros que lo consumimos porque por supuesto hace bastante bien a nuestra salud. El día de hoy le quiero platicar un poco más acerca del sorgo. Yo le quiero contar que el sorgo es un cereal que ha formado parte de, pues por supuesto las dietas de África, parte de Asia y Sudamérica desde hace décadas y puede ser una opción para sustituir el trigo en diversos productos de panificación al ser totalmente libre de gluten. El sorgo se cultiva en su zona de origen que es en Europa, América y Asia como cereal para consumo humano y animal y también para la elaboración de bebidas alcohólicas y escobas. Tu resistencia a la sequía y al calor lo hace un cultivo muy importante en regiones semiáridas y es uno de los cultivos más importantes de todo el mundo. Comprende 366 especies descritas y de estas solo 31 aceptadas. Las exigencias en calor del sorgo para grano son más elevadas que las del maíz. Esto para germinar necesita una temperatura de 12 a 13 grados centígrados por lo que su siembra tiene que hacerse de 3 a 4 semanas después del maíz. El crecimiento de la planta no es verdaderamente activo hasta que se sobrepasan los 15 grados centígrados situándose el óptimo hasta los 32 grados centígrados. Al principio de su desarrollo el sorgo soporta las bajas temperaturas de forma parecida al maíz y su sensibilidad en el otoño es también un poco comparable. Las dietas libres de gluten solo están justificadas para personas que tienen una intolerancia a esa proteína del trigo. Para ellos el sorgo puede ser un muy buen sustituto pero aparte de esto el sorgo tiene muchísimos beneficios. Yo le cuento que el sorgo cocido contiene 10 gramos de proteína por cada media taza por lo que es una buena fuente de fibra tiene los mismos antioxidantes que el vino aunque en menor cantidad además de que tiene antocianinas y fenoles. Esas características le han servido para dejar de ser la materia prima de alimento para ganado y convertirse en una alternativa a cereales que contienen gluten como el trigo la cebada y el centeno pero también aumentar el consumo de granos y cereales es bueno para la salud porque incrementa la cantidad de fibra que obtenemos de la dieta esto se traduce en una mejor función intestinal además en algunos casos la fibra es un buen aliado para perder peso porque da mayor sensación de saciedad por otro lado la fibra es un elemento importante en el control de los niveles de glucosa en sangre eso hay que tenerlo con muchísimo cuidado los antioxidantes presentes en el sorgo son preventivos de enfermedades cardiovasculares por lo que este grano es una opción que podemos incluir en nuestra dieta para obtener estos beneficios también es importante considerar que las formas en que se cocina el sorgo pueden afectar algunas de sus características por ejemplo si se cuece húmedo disminuye su digestibilidad pero el sorgo puede usarse en ensaladas o sopas e incluso para hacer palomitas por sus propiedades nutritivas así como por la forma como se comporta al incorporarse en productos de panificación el sorgo es una buena opción para aumentar la calidad de vida y como alternativa insisto ante el gluten pero también ya le contaba que hay quienes tienen intolerancia a esto lo que se manifieste en problemas digestivos inflamación o dolor abdominal diarrea irritabilidad o un nivel moderado de depresión hay que tener cuidado con eso porque la verdad muchos muchos no toleran el gluten y casi no se dan cuenta en este caso la recomendación es disminuir la cantidad y la frecuencia de consumo de productos con trigo cebada y centeno y como ya lo escucho pues lo puede sustituir con el sorgo o algunos otros que tienen una similitud y quiero enfatizar que es muy rico en fibra a diferencia de otros granos de cereales como el arroz o la cebada el sorgo contiene una concentración mucho más elevada de fibra concretamente una única porción de sorgo contiene más de 10 gramos de fibra lo que supone más del 48% de la cantidad diaria recomendada una alimentación rica en fibra es fundamental para prevenir problemas como la diabetes y para reducir el riesgo de obesidad presión arterial elevada enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares y por otro lado nos ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre se acuerda que ya se lo mencionaba bueno pues al ser rico en hidratos de carbono complejos se digiere más lentamente de ahí que se convierta en una excelente opción para personas con diabetes así como para quienes siguen una dieta de adelgazamiento o desean perder peso como ya lo escuchó el sorgo de verdad nos puede ayudar bastante si usted es intolerante al gluten a la cebada alguno de estos cereales el sorgo es una excelente opción y que además hoy en día nos están dando bastantes maneras de prepararlo y en cualquier tienda naturaleza usted puede encontrar este tipo de productos que créanme le va a hacer muy bien y le va a hacer la vida muchísimo más sencilla a continuación yo quiero presentarles a nuestro colaborador de todos los lunes él es Jorge Hernández Jorge siempre nos trae los números y finanzas en el campo y por supuesto en el sector agroindustrial muy buenos días Jorge muchas gracias por estar con nosotros y te cedo este espacio ¿qué tal? excelente día tengan todos ustedes un gran abrazo a mis compañeros ahí en el estudio un enorme saludo a todos aquellos que nos ven y escuchan a través de esa señal bueno esta semana vamos a platicar sobre un tema que no es nuevo pero si es recurrente y en algunos puntos en algunas ocasiones se puede convertir en una amenaza para el sector agrícola bueno veamos que está pasando actualmente en el norte del país prácticamente en todos los todos fronterizos y gran parte de nuestra nación estamos viviendo un periodo de estiaje que coincide precisamente con el arranque del ciclo primavera-verano y hemos observado ya una menor cantidad de agua disponible en presas esto esto ocasionado por la falta de lluvias evidentemente sin embargo si nos podemos analizarlo bien es un efecto ya del cambio climático que hemos vivido ya durante muchos muchos años y al cual ya debemos saltarnos al cual ya este ya forma parte de nuestra de nuestro día a día bien con esta menor cantidad de agua existe una presión este que se ha derivado que se ha ido hacia los cultivos que están presentes en este ciclo principalmente hacia el maíz y frijol que han incrementado sus precios debido a la poca disponibilidad o a las previsiones de cosecha de este tipo de cultivos ojo el que incrementen el precio de este tipo de productos no necesariamente se convierte en una buena noticia para los productores ¿por qué? pensemos en este caso una parcela quizá de 5 hectáreas su costo de producción por hectárea sería de alrededor de unos 30 mil pesos 40 mil pesos dependiendo el tipo de insumos que utilice los precios es de la variación la fluctuación de este de algunos insumos que tradicionalmente se utilizan para este tipo de parcelas ahora bien aun cuando se ha incrementado el precio existe el riesgo de que se obtenga una menor cosecha y quizá si este si una hectárea daba 10 toneladas este de cualquier de por ejemplo de maíz podría con la escasez de agua bajar a quizá 8 8 6 7 toneladas lo cual este derivaría evidentemente en un mejor en un menor ingreso al momento de hacer un cálculo real ¿cuál es el cálculo real? lo que te costó producir lo que has venido anotando en en transomod mano de obra este el costo de la misma cosecha y este el valor al precio al cual este ya vendiste tu tu producto un ejemplo muy gordo quizá por hectárea puedas obtener este 40 40 50 mil pesos por este por hectárea de producto vendido sin embargo tu costo de producción podría haber fluctuado entre los 35 40 mil pesos entonces ahí ya tienes una reducción en tu ganancia si esto lo divides entre el tiempo que te costó este que tomó producirlo vas a ver realmente cuál fue el costo la ganancia diaria a partir de tu parcela en cambio si este obtienes un precio un precio estandarizado un precio promedio este que está que está fijado en un punto medio aun cuando sea menor el precio por tonal si obtienes una mayor productividad a largo plazo lo que vas a ver es una mayor este disponibilidad una mayor rentabilidad dentro de tu parcela ok como cuáles son las alternativas ante la sequía y ante el cambio climático para obtener una mayor rentabilidad sin poner este en riesgo tu este tanto al medio ambiente como tu como tus ingresos bueno una una opción de entrada sería evitar las quemas agrícolas porque el gran problema en las quemas agrícolas es uno generas una mayor contaminación en el medio ambiente y eso no contribuye no reduce para nada o no se considera como una acción de mitigación ante el cambio climático número dos al momento que realizas la quema de tu parcela el agua que estaba o la humedad que estaba disponible en el suelo evidentemente se evapora y esa humedad en un largo plazo se convierte en un factor que disminuye tu producción ya que las plantas evidentemente no van a alcanzar dos nutrientes necesarios para la este para un correcto crecimiento esto se le conoce ya como prácticas agroecológicas o agricultura de conservación una práctica que se ha observado y que se ha que se ha obtenido interesantes resultados es por ejemplo la reutilización del rastrojo en las parcelas esto ayuda a evitar que la humedad se evapore por un efecto natural y tengas mayor disponibilidad al momento de plantar y la planta empieza a crecer en las mejores condiciones entonces evidentemente se reduce quemas agrícolas y empiezas a aplicar prácticas agroecológicas obtienes una mayor rentabilidad o una mayor probabilidad de que tu parcela incrementa su producción y a la larga eso también es redituada en un mayor ingreso para ti otro es analizar los costos de producción ver quizá en un largo plazo no es un proceso que se lleve de un ciclo a otro es un proceso que se ve ya a partir de varios ciclos buscar alternativas para el uso de agroquímicos en este caso podrían ser quizá los los benchumos los cuales quizá pueden representar un mayor costo en algunos casos en otros al contrario disminuyen el costo de producción sin embargo al momento de ir probándolos ver que tan adecuadas son sus parcelas y utilizar semillas tanto certificadas como semillas que hayan sido comprobadas para una mayor productividad y condiciones de humedad menores pueden ayudar a que crezca una mejor planta y obtengas una mayor producción una mayor productividad y hay evidentemente una mayor rentabilidad hacia tus productos en el momento de vender sobre todo bueno hasta aquí mi comentario les agradezco mucho y estoy a sus órdenes para sus comentarios y observaciones que tengan un excelente día muchísimas gracias Jorge por la información que nos traes el día de hoy él fue Jorge Hernández Jorge siempre nos trae la información más importante y más puntual acerca de las finanzas en el campo y por supuesto en el sector nosotros vamos a una breve pausa y ya volvemos aquí en su espacio Amanecer Campirano estamos de vuelta aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias muchísimas gracias por seguir con nosotros oye recuerden en nuestras redes sociales contarnos si ha seguido nuestras recomendaciones de viajes de turismo porque el día de hoy yo le traigo otra recomendación padrísima en uno de los estados más bonitos de nuestra república mexicana hoy vamos a hablar acerca de Ajijic en Jalisco pues como ya se lo mencionaba Ajijic es una localidad en nuestro bello estado de Jalisco pero esta está específicamente en el municipio de Chapala y se encuentra a la orilla del lago de Chapala en el estado insisto de Jalisco es una comunidad urbana que según el censo de población y vivienda del 2020 tiene una población total de 11.439 habitantes y es la segunda localidad más poblada del municipio y la cuarta de la ribera la historia de Ajijic comienza mucho tiempo antes de la conquista española cuando tribus descendientes de los náhuatl se establecieron en las orillas del lago de Chapala se dice que el primer indígena náhuatl surgió de cenizas en la isla de Mezcala y es por este suceso que el lago es uno de los cuatro puntos cardinales en la mitología náhuatl Ajijic como asentamiento español fue fundado en 1531 y es una de las villas más antiguas de todo México la conquista de esta área en ese entonces conocido como mar chapalteco estuvo en manos del caballero Alonso Dávalos y al mismo tiempo la conversión de los nativos de la cristandad por el padre Fray Martín de Jesús quien aquí estableció el segundo convento más antiguo en el occidente de la Nueva España en honor a San Francisco de Asís el cual años más tarde cambió dando el convento el nombre de San Andrés de Ajijic quien es nuestro santo patrono hasta el día de hoy las calles empedradas la parroquia la capilla y ya pocas residencias datan a la influencia española pero no fue hasta 1930 de 1930 a 1940 cuando esta villa de pescadores se convirtió en un imán para extranjeros siendo uno de los primeros un intérprete del ballet clásico ruso que hizo de Ajijic su residencia pero que podemos hacer aquí la verdad es que hay muchísimas cosas que usted puede hacer en Ajijic aunque parezca un lugar pequeño la verdad es que tiene bastante historia primero que nada debemos disfrutar de su naturaleza pues uno de sus mayores atractivos sin duda es el lago de Chapala que cuenta con un muelle y usted puede rentar una lancha y navegar por aquí le cuento que se considera el lago más grande de la República Mexicana y nombrado en el 2009 como un medal de importancia internacional pero también por supuesto que podemos visitar el malecón podemos relajarnos caminando por las calles empedradas rodeadas de árboles mientras usted disfruta de su malecón y la vista del paisaje al lago no puede dejar pasar la oportunidad de disfrutar de este hermoso malecón y las hermosas puestas de sol que aquí se pueden admirar pero otro lugar que la gente visita bastante es el kiosco de Ajijic pues está rodeado por un hermoso jardín así que es ideal para admirar la cultura local a los alrededores usted podrá encontrar por supuesto cafeterías restaurantes y lugares para comprar arte o algún recuerdo que usted quiera traer de ahí pero por otro lado si lo que usted desea son las aventuras hay diferentes agencias de viaje o agencias de esas actividades aventureras que le permitirán tener una experiencia que no podrá olvidar su especialidad a veces son los tours en kayak y no necesitan nada de experiencia lo único que debe tener es ganas de disfrutar al máximo pero eso sí mucho valor también usted puede visitar el cementerio el cementerio de Ajijic la verdad es que es una de las tradiciones más celebradas en este lugar pues el Día de Muertos la verdad se realiza una celebración padrísima como en muchísimos lugares de nuestra República Mexicana y no podrán faltar los altares que de verdad aquí son preciosos sobre todo porque está muy cerca del Lago de Chapala y como usted lo sabe esta celebración es icónica para este tipo de lugares también está el Templo de San Andrés y se trata de un templo que transmite algo tan bueno en un lugar pequeño pero muy pintoresco se encuentra cerca de la Plaza Principal y del Lago de Chapala está recubierta de cantera y cuenta con un atrio que ha logrado transmitir magia entre sus visitantes también mantiene sus edificaciones en perfecta conservación así que usted podrá tomar fotografías y traer un bello recuerdo de este lugar y por último yo le quiero recomendar la Casa Tequila Bonanza Bazar no falta decir que estamos en Jalisco ¿verdad? y si usted va a Jalisco pues esta es una de las bebidas icónicas de este estado la verdadera Casa del Tequila obviamente es ajijic y no puede faltar este lugar es perfecto y es un ambiente relajado así que usted puede visitarlo en familia sin ningún problema con amigos con su pareja o por qué no visítelo solo pero con muchísimo cuidado y lo que va a beber hay que tener mucho cuidado con eso siempre se los he dicho no hay que excedernos ni en comida ni en bebida ni en nada que nos pueda hacer daño porque de verdad después las vacaciones se pueden convertir en algo que no queremos entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso y hay que seguirnos cuidando hay que seguirnos protegiendo hay muchos estados que ya quitaron el uso obligatorio de cubrebocas pero aún así hay que seguir teniendo nuestras precauciones porque a pesar de que no se ha ido el virus hay que recordar que hay muchísimos más en el ambiente así que hay que seguirnos cuidando pero usted visite Ajijic en Jalisco a continuación yo le quiero platicar acerca de unos datos muy curiosos en nuestra sección ¿Sabías qué? el día de hoy quiero que platiquemos un poco más acerca de qué son los Z ¿se acuerda que al principio del programa yo le mencionaba acerca de una noticia de los cursos que se dan precisamente para la instalación correcta de los Z pero usted dirá bueno ¿qué son los Z? pues de eso le quiero hablar precisamente el día de hoy yo le cuento que la función de los dispositivos excluidores de tortugas que son los Z es el desvío de tortugas hacia una abertura para disminuir su captura incidental los cursos de capacitación y concientización de los que ya les hablaba son para el uso correcto de estos dispositivos y están dirigidos a rederos a tripulantes a oficiales federales de la CONAPESCA elementos de la Secretaría de Marina personal de la PROFEPA uniones de armadores confederaciones y cooperativas pesqueras capitanías de puerto representantes de la Canaín Pesca y personal de Lina Pesca el programa de concientización y capacitación en la construcción instalación y operación de dispositivos excluidores de tortugas marinas y dispositivos excluidores de peces se realizará como ya se lo mencionaba del 18 de abril al 29 de julio si usted forma parte de este sector anótelo bien del 18 de abril al 29 de julio los cursos de capacitación de dispositivos excluidores de tortugas marinas los ZET se llevarán a cabo escúchelo muy bien en Sinaloa Sonora Oaxaca Chiapas Tamaulipas Campeche Veracruz y Baja California y por último usted sabía que el gobierno de México reforzó el plan de acciones emergentes de protección de tortugas marinas con más de 3 mil personas capacitadas la verdad es que tener muy en cuenta todo este tipo de programas ayuda bastante como siempre se lo hemos mencionado para cuidar de todas y cada una de nuestras especies marinas es algo muy importante es algo en lo que hemos hecho muchísimo muchísimo énfasis porque ahora más que nunca hay que cuidar no nada más de las especies marinas sino de absolutamente todo el mundo porque como usted lo ha visto la situación está muy crítica hay que tener mucha precaución en lo que comemos en lo que bebemos y por supuesto de dónde proviene todas y cada una de esas cosas a continuación vamos con un breve resumen de las noticias más importantes del sector yo le platico que el gobierno de Cuba dio su visto bueno a 30 establecimientos tipo de inspección federal o TIF de México para que exporten productos cárnicos de las especies bovina porcina y aviar a esa nación lo cual beneficia productores e industria de diversos estados del país la Secretaría de Agricultura informó que de estas plantas 16 obtienen la autorización por primera vez y 14 fueron renovadas con lo cual se prevé el incremento a la exportación de cárnicos mexicanos a Cuba que en 2021 superó las 8.600 toneladas de productos porcinos y avícolas lo que coloca al país caribeño como el principal destino comercial de la carne de ave mexicana y el bombardeo de nubes que puso en marcha la Secretaría de Agricultura en Nuevo León en coordinación con la Fuerza Aérea Mexicana y el gobierno del estado permitió combatir con éxito el incendio registrado en la Sierra de Santiago y ha contribuido a la recarga de acuíferos de la zona la dependencia federal detalló que un equipo de expertos de la Comisión Nacional de Zonas Áridas la CONASA a bordo de una aeronave King Air realizó dos vuelos exitosos que incluyeron cuatro horas en total y 100 litros de reactivo que se dispersó en cada ascenso sobre las nubes para propiciar las lluvias de esta forma mencionaron que se generó precipitación en ambos vuelos la cual fue suficiente para sofocar el incendio registrado en la Sierra de Santiago y generar recargas en mantos acuíferos de Monterrey principalmente con los escurrimientos pluviales muy importante por la situación que se vive en esta región y con el objetivo de impulsar el desarrollo de las actividades agrícolas del país la Secretaría de Agricultura a través del programa de energía para el campo en materia de energía eléctrica de uso agrícola apoya a los productores para que tengan ahorros por el uso de este insumo la dependencia federal indicó que bajo este esquema en el que participan de manera coordinada las comisiones federal de electricidad y nacional del agua se contribuye a que los agricultores obtengan ahorros en el pago de las tarifas 9CU de estímulo para bombeo de agua para riego agrícola con cargo único y 9N de estímulo nocturno para bombeo de agua para riego agrícola detallaron que en 2021 el consumo en conjunto de todos los productores inscritos en esto generó una facturación total de 21.127 millones de pesos pero con el beneficio que establece el mismo solo se pagaron 7.644 millones de pesos y la comisión nacional de acuacultura y pesca la CONAPESCA inauguró la primera fase de los cursos talleres del programa de concientización y capacitación en la construcción instalación y operación de dispositivos excluidores de tortugas marinas los ZED y dispositivos excluidores de peces los ZED 2022 detallaron que esta capacitación impartida por oficiales federales de pesca contribuirá a reforzar las capacidades y habilidades de los tripulantes de embarcaciones de camarón de alta mar y constructores de redes esta formación también permitirá hacer esta actividad camaronera comparable con la que se practica en mares de jurisdicción estadounidense esto lo abundó la comisión en un acto celebrado en el puerto de Mazatlán Sinaloa y al término de marzo producción para el bienestar transfirió 12.528.800.000 pesos al banco del bienestar que este año funge como instancia dispersora de los recursos del programa esto lo informó la secretaria de agricultura preciso que este monto ha sido dispuesto para apoyar a 1.766.430 productores de pequeña y mediana escala de maíz frijol trigo arroz otros granos milpa amaranto chía café caña de azúcar cacao y miel de abejas el programa entrega apoyos directos por hectáreo por productor con el objetivo de dar liquidez a los productores previo a sus siembras o labores culturales con el fin de que inviertan en insumos y mano de obra relacionados con la actividad en sus predios y así fortalecer su capacidad de producción y oferta de alimentos para sus propias familias sus comunidades y para la población en general estas son las noticias más relevantes del sector les recuerdo que todas y cada una de ellas las encuentran en nuestras redes sociales se las dejan aquí arriba y aquí abajo en facebook acústica noticias twitter acústica informa instagram tiktok y youtube como acústica noticias y también le dejan mi instagram personal aquí abajito para que nos podamos poner en contacto por ahí yo soy elizabeth figuera y en nombre de todos los que hacemos posibles este espacio informativo le doy las gracias por haber iniciado una semana más con nosotros por habernos sintonizado yo le deseo que tenga un excelente día que desayune muy rico y si así nos lo permite nos estaremos viendo por aquí en la próxima emisión de amanecer campirano hasta la próxima hasta la próxima de amanecer campirano